Mientras ellos buscan su imagen, su PowerPoint, yo aprovecho para presentarles, ya que estamos hablando de Gialistis e italianos que corren por medios de Barcelona, tenemos a dos figuras de historiadores jóvenes que han hecho aportaciones muy significativas. Por un lado, Marcel Farinelli, que hizo la tesis conmigo, se ha puesto a repetir, y que hizo una tesis doctoral, él, muy brillante, sobre el espacio de Cerdeña, él es nacido en la isla, el espacio de Cerdeña, junto con Córcega, como espacio común, conjunto, con una lógica geográfica, ambiental, ecológica, antropológica, común, pero con historias radicalmente desconectadas. Y, por lo tanto, la exploración de eso, y en particular la exploración del espacio sardo, también el corso, pero en particular el sardo, como el conflicto de tres nacionalismos, nacionalismo italiano continental, nacionalismo sardo insular, y el pequeño nacionalismo catalán en un rincón de la isla. Y, en el caso corso, nacionalismo francés, nacionalismo con múltiples expresiones, y nacionalismo insular separatista, y nacionalismo anexionista toscano-italiano, sobre todo en el contexto de los años 30. Trabajo realmente muy brillante. Como también es muy brillante el trabajo de Stephen Forte, que ha trabajado con, es profesor actualmente, Marcel es hoy en día el responsable de temas de cultura y divulgación de cultura y turismo en Sitges. Y, bueno, bueno, más es la veridad. Y Stephen Forte ha hecho una cosa realmente extraordinariamente interesante y útil, hombre italiano, pero formado en un contexto portugués, tiene vinculación con el Instituto de Historia de la Universidad de Lisboa, vinculación activa, no pasajera, está allí haciendo además su postdoc, pero también es profesor en la UAB, aquí en Barcelona. Y hizo un trabajo realmente muy, muy denso y muy sofisticado, sobre las características de la intelectualidad y de figuras intelectuales en relación al fascismo en el contexto hispano-italiano. Yo te dejo que tú lo cojas desde ahí, no quiero robaros más tiempo. Bueno, pues muchas gracias, Enric, muchas gracias también a Arnau y a los demás del grupo de investigación por la invitación y por esta bonita ocasión de vernos y hablar y discutir de temáticas que no se suelen tocar quizá tanto, ¿no? Ni en el mundo académico ni en la opinión pública. Pues la temática a la cual vamos a hablar junto a Marcel Farinelli tiene que ver con el contexto italiano, digamos también de una grande Italia, entre comillas, entre los años de la Primera Guerra Mundial y la Primera Posguerra. En principio, decir que es un trabajo que hemos escrito a cuatro manos, bueno, sobre el cual hemos trabajado conjuntamente, es una colaboración y lo hemos repartido, digamos, de forma que yo, digamos, me he ocupado de la primera palabra del título, Irredentas, y Marcel de las otras palabras, Centauros de Fiume. Es decir, yo os hablaré hasta prácticamente la paz de Versalles, hasta el final de la Primera Guerra Mundial, y Marcel luego seguirá, en cambio, hablando del bienio prácticamente siguiente, digamos, el 19-20 hasta los primeros meses del 21 aproximadamente. Y para hablar de esta temática, más allá, lógicamente, de ver el contexto concreto italiano, el contexto luego que será del micromundo de Fiume, nos ha tocado también, lógicamente, ampliar el horizonte, porque mucho de lo que pasa en las fronteras italianas y en el debate público italiano y luego en el de Fiume, en aquellos años, tiene mucho que ver y se relaciona muchísimo, mucho más de lo que se decía también en aquel entonces, con el contexto internacional, desde luego, y con la diplomacia italiana e internacional, tanto de antes como de durante como de después de la Gran Guerra. Y de ahí empezamos, es decir, con también esta palabra, irredentas, un término, el de las tierras irredentas. Vemos aquí una imagen de periodo anterior a la Primera Guerra Mundial, con las denominadas tierras irredentas italianas, es decir, sobre todo Trieste, que está en el medio, y luego Trento, y también Istria, Dalmatia y Gorizia. Es decir, las Venecias, en un sentido amplio, como se las definía en aquel entonces, la Venecia Julia, es decir, Gorizia y Trieste, la Venecia Tridentina, Trento, y la Venecia Adriática, es decir, lo que era el territorio Adriático, donde en algún momento en los siglos anteriores, los venecianos habían tenido una presencia política y comercial. Pues el término de tierras irredentas empieza a circular a partir de finales de los años 70 del siglo XIX. Antes no existe, es Matteo Imbriani, en concreto, quien en 1877 lo acuña, y es un término que empieza a tener un protagonismo en el lenguaje, y también relativamente, según determinadas oleadas, en el debate público italiano y de estos territorios bajo el Imperio Austro-Húngaro, en ese periodo, hasta 1918, bastante rápidamente, digamos, empieza a aparecer ese término y a utilizarse. Y con ese término se definen, se habla, lógicamente, de tierras de habla italiana, y también detenía, hasta un cierto punto, italiana, luego veremos las diferencias en esto, que justamente seguían bajo el Imperio de los Habsburgo. Hay un problema. El problema es que, cuando en 1866, Italia anexiona el joven, muy joven, Reino Italiano, creado en la Segunda Guerra de Independencia, entre el 59 y el 60, es decir, ni una década antes, en el 66 anexiona el Véneto, pues no anexiona ni el Trentino ni la Venecia Julia. Y mientras al principio la reivindicación para las tierras sierredentas es muy presente, a partir de los años 80 del siglo XIX desaparece. ¿Por cuál razón? Y aquí volvemos a la diplomacia. Italia se alía, firma el Tratado de la Triple Alianza, junto a los que serán los imperios centrales, es decir, la joven también Alemania y el Imperio Estrún. Es decir, el Imperio Estrún lo pasa a ser del gran enemigo por el cumplimiento de la unificación italiana en un aliado. Entonces, lógicamente, las reivindicaciones por parte del gobierno de Roma, de Trento y Trieste y o de las otras tierras sierredentas desaparecen inmediatamente. Aquí vemos otra imagen. Esa ya es de durante la guerra, pero digamos nos sitúa muy bien. No veo esto aquí porque a mí no me aparece. No. Es que nosotros no lo vemos y lo vemos solo ahí. Ah, vale, 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 perfecto. Pensaba que lo veíais vosotros también. Y veis, ¿no? La Italia joven, bella, desde luego, ¿no? Que pisa el viejo checo Beppe, ¿no? A Francisco José de Habsburgo y el otomano. Y que habla a casi unas niñas que serían Trento y Trieste. Entonces, dice, corajo, valentía, hijos, coraje, dentro de poco estaréis en mis brazos. Y le contestan, mamá, los bárbaros nos quieren destrozar, destruir, pero nosotros resistiremos con fe hasta que nuestros hermanos vendrán a liberarnos. Entonces, en ese sentido, son unas de las muchas imágenes de la guerra que vienen, pero de un caldo de cultivo anterior, que aunque haya desaparecido, en lo que decíamos, por una cuestión de realpolitik, sigue existiendo en siguientes oleadas, en los años 80, 90, la primera década del siglo XX. Es decir, ahora aquí no podemos entrar, por razones de tiempo, si no me alargaría, pero el tema del caso de Guglielmo Oberdan, que intenta asesinar al emperador austro-húngaro. El tema de las universidades en lengua italiana de Trento, o también la de Innsbruck, una serie de peleas notables que movilizan todo el debate público en el Trentino, en Trieste, y, consecuentemente, también en el Parlamento de Viena. Pasamos ahora a la Primera Guerra Mundial, y nos adentramos en esto, que quizás es el núcleo para luego llegar a entender un momento clave, un momento que será desaprovechado, probablemente, en muchos sentidos, que es el del Congreso de Roma, de los pueblos suprimidos por Austria-Hungría, de abril de 1918. Aquí vemos otra imagen que siempre nos contextualiza, de una forma, lógicamente, propagandística italiana, el tema de las tierras irredentas. Entonces, veis los territorios en concreto de los cuales estamos hablando, es decir, el Trentino, la Venecia Julia, Istria, y luego la que sería, digamos, Dalmacia. Luego, sobre esto entraremos, porque miraremos unos mapas, porque, justamente ahí, sobre hasta dónde tenemos que considerar las tierras irredentas y territorios italianos, es el gran debate de los años finales de la guerra y de la primera posguerra. Entonces, contexto italiano de la Primera Guerra Mundial, bueno, del primer año de guerra, un año en que Italia es un país neutral, la entrada en guerra será solo en mayo de 1915, pero un debate intenso, hasta, digamos, con una toma de las plazas, entre intervencionistas y neutralistas. Un frente, el intervencionista muy heterogéneo, porque iba desde los nacionalistas de Corradini, que acababan de fundar la Asociación Nacionalista Italiana, la ANI, en 1910, hasta un nacionalismo liberal-conservador, representado por un salandra o un sonnino, hasta luego pasar a un intervencionismo democrático, que iba desde sectores democráticos y liberales progresistas, desde un Gaitano Salvemini, una cierta intelectualidad progresista de gran calado, hasta sectores, en cambio, revolucionarios. Una parte importante del sindicalismo revolucionario, los Filippo Corridoni, entre otros, hasta el que fue, digamos, como se diría ahora, un valor en alza del socialismo de la preguerra, es decir, Benito Mussolini, director hasta el octubre de 1914, del Avanti, el diario del Partido Socialista Italiano. Siguiente etapa, 26 de abril de 1915. Bueno, aquí vemos una imagen de la neutralidad italiana, donde el gran debate era si Italia entraba en la guerra, y entonces, tanto los imperios centrales como los aliados intentaban conquistar una Italia que suele siempre entrar, más o menos un año después de los demás en la guerra, y ver lo que puede quizás obtener o no. A veces le sale bien, a veces no tanto. Y vemos lo que es la etapa siguiente. Abril de 1915, el nuevo gobierno de Salandra decide entrar en la guerra y romper una alianza que duraba desde 1882. En principio, Italia hubiera debido entrar en guerra al lado de los imperios centrales. Así no será, se rompe el acuerdo, Italia decide firmar un tratado en Londres con Gran Bretaña, Francia y la Rusia zarista. Según este pacto de Londres, lo que gana Italia, es decir, Italia participa con los aliados contra los imperios centrales, y en cambio obtiene muchos territorios. Y aquí vemos lo que, una parte de los que, y lo que más nos interesa, de los que obtendría con el pacto de Londres, en caso en que se consiga la victoria al final de la contienda. Y es decir, territorios en los Alpes y el Adriático, bueno, el Trentino, aquí no se ve, digamos que daría aquí hasta el Brenner, es decir, entonces también el Tirol del Sur, es decir, los actuales fronteras italianas, la zona de la Venecia Julia, con Gorizia, con Trieste, también toda Istria, y luego una serie de islas y de territorios en el litoral de la Dalmacia. Y además, la ciudad de Valona y la isla de Sasseno, en Albania, y el mantenimiento de los territorios recién conquistados en la guerra ítalo-turca de 1911-1912, contra el Imperio Otomano, en Libia y en las islas del Dodecaneso. Italia entra a la guerra al cabo de un mes, mayo de 1915, y esta situación se queda más o menos similar hasta finales del XVI, principios del XVII. Entonces, en ese momento, digamos, tanto la política exterior italiana como el debate público, no se planteaba demasiado exactamente qué territorios deberían incluirse en la nueva grande Italia que saldría vencedora de la guerra. También por una razón, el Pacto de Londres es secreto, y aquí vendrá una de las cuestiones claves a partir de finales del XVII, principios del XVIII. En el XVII, digamos, es el año del gran cambio, ¿no? En primer lugar, las divergencias entre el intervencionismo nacionalista, imperialista y el democrático empiezan a estallar. Entonces, ese frente patriótico, esa unión sagrada, entre muchas comillas italianas, de las cuales se queda fuera la gran mayoría del Partido Socialista, empieza, digamos, a mostrar sus grietas. Y, por otro lado, empieza a entrar un discurso que será clave, un discurso que es el intervencionismo democrático que lanza, que es la idea de la necesidad de la disolución del Imperio Austro-Húngaro. Es decir, hasta ese momento, tanto el ministro de Exteriores italiano, el conservador intervencionista Sidney Sonino, como también por parte de los imperialistas nacionalistas de derecha y por parte de los intervencionistas democráticos, no se hablaba de la disolución de Austria-Hungría. Austria-Hungría tenía que, lógicamente, ceder los territorios irredentos a Italia, pero mantenerse como un pilar del equilibrio de potencias europeas y, sobre todo, una gran potencia en la Mitteleuropa que parase los pies a una posible invasión rusa en Europa y, sobre todo, en el Adriático, que era el gran miedo del nacionalismo italiano. A finales del XVI, pero justamente personajes como Salvemini, bueno, aquí vemos las portadas de la declaración de guerra italiana a Austria-Hungría, vemos la del Corriere della Sera, más imparcial, de un intervencionismo democrático, dirigido por Luigi Albertini, senador liberal, y luego vemos la del Avanti, crítica, lógicamente, hacia un nuevo matadero de pueblos, una carnicería de pueblos, y la del Pópolo de Italia, recién fundado por Mussolini, en cambio, más, digamos, digamos, pueblo, alia y acta est, digamos, citando a César, se tiene que ganar, debemos ganar. Y aquí vemos unas personas importantes, una se nombró antes, Seton Watson, porque ese discurso favorable a la disolución del Imperio Austro-Húngaro era un discurso prácticamente inexistente hasta el 17-18, también a nivel de las grandes cancierías europeas, aparte de algunos sectores minoritarios. Y entre estos tenemos unos propagandistas, periodistas, escritores, luego historiadores ingleses, entre los cuales hay Stead y Seton Watson, que acogen las peticiones de unos exiliados de las minorías nacionales del Imperio Austro-Húngaro, sobre todo los checos y los yugoslavos, pero también tendremos también la presencia de polacos y de otras poblaciones, que en Londres empiezan a vender la causa de un estado de los eslavos del sur. Frano Súpilo y Antetrumbic serán dos figuras claves, sobre todo el segundo Antetrumbic, croatas, los dos de Dalmacia en concreto, que conseguirán unos fondos de Stead y Seton Watson y la publicación a partir del 16 de una revista favorable a un estado yugoslavo a la disolución del Imperio Austro-Húngaro que se llamará New Europe. 17, año clave, rápidamente, ¿qué pasa más allá de estas primeras semillas que existían? Esta de New Europe, de Súpilo, de Trumbic, del discurso favorable en Italia a una disolución del Imperio Austro-Húngaro que empieza en algunos sectores del intervencionismo, pues el 17 lo cambia todo. Woodrow Wilson en enero anuncia los principios de respeto a nacionalidades, abril, declaración de guerra de Estados Unidos a Alemania e ingreso de la nueva potencia americana en la contienda mundial. Más en concreto, en los sectores que nos interesan, 20 de julio en Corfu, donde se encuentra el gobierno serbo en el exilio de Pazic, hay un acuerdo, el acuerdo de Corfu justamente con Trumbic para que, hay digamos, un acuerdo que se tenga que llegar, que ir hacia la constitución de un estado de los lagos del sur. Pocos meses después, octubre del 17, Caporetto, una semana antes, bueno, poco más de una semana antes de la revolución de octubre en Rusia, derrota del ejército. Bueno, aquí vemos, perdón, otra cosa que es una de las figuras claves del irredentismo, la de César Battisti, un trentino que dio vueltas por Italia en los años anteriores para defender la causa del irredentismo, que combate en el ejército italiano, que le capturan los austrohúngaros y que le condenan a muerte y lo ahorcan, vemos aquí una imagen del ahorcamiento y después de la exposición de su cadáver en el julio del 16 en Trento. Y aquí vemos la retirada de Caporetto, más o menos se puede ver bastante bien, es decir, vemos dónde había llegado el ejército italiano, aquí se encuentra el trentino, territorio austrohúngaro, aquí queda Trieste, el avance muy pequeño en los primeros dos años de guerra de Italia y luego en la retirada lo que en menos de un mes avanza el ejército austrohúngaro hasta llegar casi a las puertas de Venecia parándose en el Piague. Vemos aquí una imagen, una viñeta satírica como el ejército italiano en noviembre por fin para la avanzada austrohúngaro en el Piague y echa a los enemigos. Y aquí vemos a dos de los actores de la política institucional italiana fundamentales, aquí me voy un poco alargando así que voy cortando, que son el ministro de exterior Ressonino y el nuevo presidente del gobierno tras Caporetto que es Vittorio Emanuele Orlando que será también el que estará en la paz de París en 1919. Caporetto marca un cambio en la política italiana brutal y sobre todo dentro del intervencionismo. De Felice Renzo lo definió un endurecimiento patriótico del país y es cierto, nace el fascio parlamentario de defensa nacional y el intervencionismo de derecha imperialista nacionalista toma el control tanto del intervencionismo en general o sea los sectores democráticos tienen cada vez menos poder y menos voz sobre todo y gana espacio en la opinión pública. Pero lo que pasa luego y aquí volvemos a la política internacional es la revolución bolchevique bueno la revolución de octubre en Rusia y poco a poco las declaraciones de paz de Lenin que llevarán a la paz de Brest-Litovsk en marzo del 18 desaparecía en ese sentido el peligro de una invasión rusa hasta el Adriático y hasta la Europa central entonces todo el discurso del mantenimiento de un imperio austrohúngaro para prevenir una avanzada rusa como fenómeno de estabilidad se viene abajo en ese momento se empieza a venir abajo además enero del 18 14 puntos de Wilson que se han citado ya antes y no voy a entrar aquí y además otra cosa el intento de paz separada con el imperio austrohúngaro que intentan las cancillerías europeas y sobre todo la de Francia se va al garete utilizando una expresión coloquial en finales de marzo principio de abril del 18 por la publicación de unas cartas entre Clemenceau y el ministro austrohúngaro Kzernin entonces Austria-Hungría tiene que disculparse con Alemania y decir que seguirá en la guerra entonces no puede haber paz separada Rusia sale de la guerra entonces Italia en ese sentido y Víctor Emanuel Orlando sobre todo pasa a la digamos intenta tomar la iniciativa para no quedarse atrás en un mundo que está cambiando muy rápidamente y sobre todo pensando a sus fronteras nor orientales enero del 18 Orlando que es el señor más joven digamos de la foto se encuentra en Londres con Trumbich con el croata que hemos visto antes y al mismo tiempo el grupo del Corriere de la Sera bueno este es Gaitano Salvemini y su libro del 16 de Lenda Austria que es el primero que lanza en otoño del 16 esa idea que se tiene que digamos acabar el imperio austrohúngaro esta es una siguiente publicación de 1918 donde en cambio desde una posición intervencionista democrática intenta limitar el discurso imperialista del intervencionismo digamos de derechas y aquí vemos las figuras que intentan modificar digamos la situación en estos meses que son Luigi Albertini todos liberales progresistas y cercanos al periódico El Corriere de la Sera Luigi Albertini que era senador y director del periódico Andrea Torre que será el enviado en marzo del 18 en Londres para seguir las conversaciones con Trumbich y luego aquí vemos otros que participan también en una campaña de prensa del Corriere de la Sera para intentar digamos que se basen dos ideas se tiene que acabar se tiene que disolver el imperio austrohúngaro y la base tiene que ser el principio de las nacionalidades de una forma pacífica en nuestro caso entre italianos y pueblos eslavos Torre y Trumbich se encuentran el 7 de marzo en Londres y llegan a un acuerdo el acuerdo se basaba sobre rápidamente lo cito el derecho de cada pueblo a la plena independencia política y económica la afirmación de que la monarquía austrohúngara era el obstáculo fundamental para las inspiraciones de los pueblos el compromiso por parte de los pueblos italiano y yugoslavo para ayudarse en la lucha contra el común opresor con el fin de su total liberación y luego una serie de corolarios que decía justamente que las controversias territoriales se habría resuelto de forma pacífica sobre la base del principio de nacionalidad y el derecho de los pueblos para decidir el propio futuro y de que las minorías de un pueblo que acabasen incluidas en la frontera del otro a ésta se le debía garantizar el derecho de respeto de la lengua a la cultura a los intereses morales y económicos como veremos y como nos dirá Marcel cosas que nadie le hará ni caso a raíz de este encuentro bueno aquí vemos otro intervencionista democrático en unas fotos quizás poco comunes el Mussolini de la primera guerra mundial además con barba en la segunda foto bueno esto lo vemos dentro de un rato nos quedamos con Mussolini así que no suele ser habitual verlo el mes siguiente 8 y 10 de abril de 1918 se se convoca en Roma una y se celebra un congreso que es el que citábamos antes de los pueblos oprimidos para Austria-Hungría no ha encontrado fotografías ni imágenes de este encuentro y en el cual se intentan convocar de una forma digamos con distintas posiciones por parte de los intervencionistas democráticos seguir realmente lo que decía el acuerdo Torre-Trumbich es decir el principio de nacionalidades y un acuerdo entre pueblos hermanos eslavos e italianos por parte del nacionalismo imperialista en cambio la idea de utilizamos esto en un sentido de realpolitik porque ahora va de moda el principio de las nacionalidades después de los 14 puntos de Wilson pero lo utilizamos para que Italia sea una gran potencia imperialista y que su Lebensraum utilizo un término utilizado en sentido distinto después pero sea el Adriático sobre todo y el Mediterráneo el 8 y 10 de abril en Roma del 18 se juntan entonces una vasta delegación italiana con una mayoría de nacionalistas imperialistas más que de democráticos entre los que hemos visto estaban todos de todos modos pero luego había los yugoslavos Trumbits y Mestrovits había checoslovacos entre los cuales el futuro presidente Benesch había polacos como el futuro ministro de exteriores Kiermund y otros varios romanos como Mironescu que fue primer ministro en los años de entreguerras había 12 diputados serbios había un representante francés Henry Franklin Bouillon de Gran Bretaña estaban Stead y Seton Watson y de Estados Unidos estaba el embajador en Roma Thomas Nelson Page entonces un encuentro donde al fin y al cabo se discute mucho lo que sale es que se mantienen los acuerdos Torre-Trumbits según los principios que recordaba antes y lo que pasa pero es que Sonnino y el gobierno italiano no quieren reconocer este encuentro entonces reciben las delegaciones Orlando pero Sonnino no le quiere dar ningún valor a nivel digamos diplomático internacional en los meses siguientes entonces habrá esta lucha entre Sonnino que tiene miedo todavía está convencido que no tiene que disolverse el imperio austrohúngaro y sobre todo se agarra al pacto de Londres aunque mientras tanto el pacto de Londres había creado problemas diplomáticos italianos porque el pacto de Londres se conoce a principios del 18 porque los bolcheviques publican los tratados secretos que habían encontrado en la diplomacia zarista en Moscú y San Petersburgo y Wilson nos reconoce lógicamente un tratado que Estados Unidos no había firmado entonces para él el pacto de Londres no vale nada pero Sonnino se queda hasta el final y hasta Versalles agarrándose al pacto de Londres y a que Italia le toca el territorio que hemos visto antes distinto será en cambio la postura de los intervencionistas democráticos que dicen bueno dejamos el pacto de Londres y llegamos a un acuerdo según el principio de nacionalidades se intenta crear una legión checoslovaca con los prisioneros y exiliados checoslovacos en Italia y se consigue aunque Sonnino no le va muy bien pero Orlando está a favor se intenta formar una legión yugoslava pero ahí no hay manera porque Sonnino se impone los intervencionistas democráticos intentan hacer caer Sonnino con una campaña de prensa en otoño agosto-septiembre a finales del verano del 18 pero Mussolini que a principio está a favor apoya a Sonnino y entonces empieza también aquí a salir la reclamación de Fiume que Fiume esa luz no estaba incluida en el pacto de Londres y este será uno de los grandes problemas entonces pacto de Londres más Fiume que será luego lo que la delegación italiana pedirá en Versalles con escasos resultados y aquí dos cosas para cerrar uno bueno estas son dos bonitas portadas de la Doménica del Corriere donde de las dos semanas del armisticio el final de la guerra donde Italia consigue superarlos conquistar digamos más allá de donde había llegado antes de la derrota de Caporetto y vemos la primera y la segunda semana de noviembre aquí veis entonces la bandera italiana que llega a las terras irredentas y aquí veis en cambio la victoria que vuelve con las tropas italianas que vuelven a casa después de los años de lucha aquí veis el frente entonces donde estaba el frente después de Caporetto casi durante todo 1918 aquí veis en verde donde habían llegado las tropas italianas en el armisticio de Villa Giusti de noviembre de 1918 y aquí veis en cambio donde estaba antes de Caporetto bueno en algunos casos se ha quedado atrás efectivamente pero el ejército italiano se queda mucho más atrás de lo que luego dirían los pactos de Londres aquí vemos Italia al final de la guerra y entonces la que serían los territorios que Italia consigue en los tratados de paz de principios del 19 de principios mediados del 19 entonces el Trentino y el Alto Adige y el Subtirol vemos la Venecia Julia con Gorizia Trieste y Istria y también luego habrá las reclamaciones sobre Dalmacia y sobre Fiume de la cual nos hablará Marcel aquí vemos las nuevas fronteras de Italia después de la guerra efectivamente con estos territorios que crearán una serie de debates públicos y políticos muy complejos yo cierro solo con una cosa dejando esta imagen donde se ve el tricolore ineterno dice hasta la eternidad en Trento Trieste con una cosa que es una cita que es de un historiador que ha trabajado efectivamente este congreso que es Francesco Leoncini que ha trabajado mucho el tema de los países eslavos y en concreto el congreso del 18 de Roma de los pueblos oprimidos de Austria-Hungría que dice que tan solo unos meses después de su celebración la herencia del congreso de Roma se había abandonado por completo y eso efectivamente si nos ceñimos a las palabras de orden de ese momento pues no se respetan para nada y pues le cedo la palabra a Marcel que nos explicará el porqué bueno un segundo que me organizo el powerpoint intentamos recoger de donde lo has dejado como me parece que queda claro la problemática de la de la Italia después de la una de las problemáticas de la Italia después la primera guerra mundial y el desenlace de la guerra es precisamente la situación étnico y lingüística de esos territorios en el Adriático que pretendía incluir en el estado en la nación bueno tenemos otro mapa más este es un mapa en que se ve se sobrepone todo lo que es lila serían los territorios de la antigua república de Venecia entonces lo territorio que los nacionalistas italianos consideraban que deberían ser parte de Italia y luego se ven los varios movimientos de la frontera de la frontera italiana antes y después de la guerra pero el problema es que este territorio es de lo más complejo desde un punto de vista ético-lingüístico hasta nuestros días para ir muy resumiendo se trata de una zona que en su parte litoral es una zona que en litoral y urbana sí que tiene ciudades en las cuales hay un núcleo de italiófonos importantes que no son la mayoría absoluta que llegan al 50% más o menos haciendo una media pero justo detrás de la ciudad se trata de un litoral con montañas detrás detrás de las ciudades hay un territorio con relieve muy complejo entonces toda esta zona más rural es la zona donde predomina casi por 100% el elemento eslao en general croatas y eslovenos entonces de allí viene el problema en el momento que se admite el principio de autodeterminación de los pueblos estallan estas contradicciones y como sitio donde las contradicciones estallan decimos más y se convierte en un símbolo es esta localidad Fiume o Rieca en su versión croata se trata de una ciudad en este momento son 50.000 habitantes forma parte del imperio austro-hungárico y es una de las tierras que son reclamadas como tierras y redentas aunque no esté incluido en el pacto de Londres es un territorio que tiene desde un punto de vista administrativo es una situación peculiar es un corpus separatum del reino de Hungría que quiere decir que no hay continuidad territorial entre el reino de Hungría y la ciudad de Fiume pero la ciudad de Fiume pertenece al reino de Hungría dentro del imperio austro-hungárico ha habido esto más o menos desde 1779 antes ha formado parte de lo que era el reino de los eslabones y croatas y entonces también es una localidad que está decimos con tesa entre húngaros y croatas y decimos que los húngaros lo que hacen es jugar la carta de favorecer la población italiana para evitar que esto pueda para conseguir una fidelización decimos del territorio de la población y decimos toda esta parte interna es toda una parte rural y es toda una parte habitada por croatas mientras la parte aquí más grande es el puerto es una ciudad portuaria es habitada por italianos pero también por alemanes por un 30% de croatas que viven sobre todo en este borgo es extramuros decimos y la situación allí es durante los años decimos de la formación de italia y después no es tan tensa como podemos pensar los húngaros procuran tratar bien la minoría el núcleo la población italiana entonces no hay grandes reivindicaciones nacionalistas hasta el final del siglo XIX cuando empieza es una reforma del imperio austro-hungárico y entonces que quiere una reforma escolar que quiere disminuir la presencia del italiano y entonces las asociaciones italianófilas que siempre existen aunque no sean no hagan una propaganda muy radical y redentista decimos suben de tono su discurso y se llega a un choque se cerrará una asociación la joven Italia la joven Italia la joven Fiume perdón que es una asociación de tipo mazziniano y entonces eso pasa en la década antes de la guerra mundial entonces se llega a la guerra mundial en una situación tensa es un símbolo del heredentismo y antes la guerra pero será durante la guerra y en ese contexto después de la guerra que se convertirá en un elemento muy potente en el medio nacionalista y heredentista italiano este mapa ya lo has enseñado tú antes pero fijáis como Fiume que es este punto aquí funciona como un enlace entre la parte norte decimos de las tierras heredentas en el Adriático y la parte más de Dalmacia más sur o sea funciona como como enlace hay una importancia más simbólica pero también geográfico estratégica decimos y justo al final de la guerra mundial los días antes que se exigna el armisticio los italianos que están avanzando intentan llegar a la ciudad de Fiume antes que lleguen los serbios hay una carrera decimos entre los dos ejércitos y en realidad los italianos llegan en Fiume el día después que signen el armisticio y entonces hay como una pequeña crisis entre los aliados hay que decir que a raíz del congreso de la nacionalidad de las oprimidas se forman consejos nacionales en esos territorios austro-hungáricos en el caso de Fiume el consejo nacional el 30 de octubre o sea tres o cuatro días antes del final de la guerra proclama hacer un documento en el cual quiere que sea anexionada la ciudad a Italia entonces se autodetermina decimos así y esto provoca el hecho que las tropas italianas intenten llegar en la ciudad antes que los serbios este hecho consumido pero no no es bien aceptado por las sobre todo por Francia que tiene mucho interés a tener un estado de los eslavos del sur y entonces se llega al acuerdo que Fiume se convierte en una zona controlada por la sociedad de naciones hay un contingente francés al lado del italiano con presencia también británica y de Estados Unidos y esto no hace que hacer subir de tono la propaganda de los nacionalistas italianos en este momento se crea el mito muy importante por la Italia de estos años de la victoria mutilada la idea de que Italia no obstante haya ganado la guerra en los campos de batalla se ve negar sus territorios por una especie de complot entre naciones mucho más potentes como sobre todo franceses británicos y naturalmente estadounidenses en poquísimo tiempo en este periodo Wilson pasa de ser casi decimos un heroe bueno muy bien visto por la opinión pública italiana en la bestia negra y este mito de la victoria mutilada es una imagen muy potente pensáis después de la guerra la cantidad de mutilados que había en Italia y en todos los países europeos la inventa el literato Gabriele Danuncio no hace falta que presente el personaje es bastante conocido aquí lo vemos en su uniforme de guerra y de posguerra porque ya había acabado la guerra pero seguía utilizando el uniforme es un es un personaje al partir del 1911 de la guerra ítalo-turca se convierte en un en el bate de los italianos o sea en la figura muy inspiradora por todos los ambientes nacionalistas radicales menos radicales conservadores todos miran a Danuncio antes de la guerra durante la guerra en el cual se dará a conocer por una serie de hazañas y después de la guerra Danuncio mantiene una serie de mítines sigue escribiendo y uno de los temas aparte de la victoria mutilada que trata es también lo de la italianidad de Fiume sigue hablando del hecho que de Fiume tiene que ser una tierra italiana tiene que ser incluida en la nación italiana y esto en el mentres estamos hablando de finales de 18 primera mitad del 19 hay una serie de incidentes en la misma Fiume en la cual se llega al clímax del contraste entre las nacionalidades diferentes que estaban de las etnias como lo que podemos llamar que vivían en Fiume de los grupos lingüísticos y se llega a utilizar la violencia en 1919 en julio hay una hay una especie de motín entre la población italiana los militares franceses pretenden quitar la ya no sé como se dice en castellano la cocarde con el tricolor el emblema el emblema con colores nacionales con colores nacionales cocarda estrictamente igual pensaba era diferente y entonces los italianos empiezan a atacar a defenderse de los militares y eso se acaba con el linchar nueve militares franceses interviene la fuerza italiana al lado de la población italiana y eso se soluciona con claro los franceses quieren vengarse de la situación y consiguen que el contingente italiano se vaya de la ciudad de Fiume y este es el durísimo golpe por todo el medio nacionalista y por muchos de los excombatientes que siguen queriendo esta ciudad y aquí se decimos otra postal en la cual se ve la importancia de Fiume o Fiume o la muerte y volvemos al tema del partido pirata que decías tú y en este clima se organiza esa que en en Italia se conoce como la empresa de Fiume la hazaña de Fiume podemos traducirla más o menos es un golpe de mano que organizan los militares los mismos militares que habían sido echados los oficiales para retomar el control de la ciudad y ofrecérsela al gobierno italiano y escogen como su líder Gabriele Danuncio que le vemos aquí en el medio se trata de militares que casi todos han hecho la guerra y se dan como nombre legionarios un nombre muy latino muy romano legionario se trata la mayoría son jóvenes hay altos oficiales y hay gente decimos es un abanico muy amplio de personajes se va de los conservadores más conservadores hasta radicales 12 de septiembre de 1919 se forma una columna a esta columna se le van añadiendo militares estamos en la zona donde han acabado las operaciones de guerra está lleno de contingentes italianos y llegan a los 2500 entran en fiume no hay gran combate y empieza este momento esta empresa esta hazaña y la idea es entregar la ciudad al gobierno italiano pero decimos en un primer momento el gobierno italiano realmente no sabe qué hacer es una situación muy incómoda todavía se está discutiendo el tema de la paz y entonces intenta ganar tiempo intenta hay como un periodo de convivencia y la esperanza es del anuncio que al final acepte el gobierno italiano la ofrena entonces en este periodo se va decimos acompañando de personajes nacionalistas conservadores muy monárquicos muy monárquicos este es el admiral Milo el admiral de la flota italiana en el Adriático o sea conservadores en general pero como este proyecto de insurrección nacionalista conservadora fracasa al final de 19 empieza de anuncio a cambiar su rumbo político y pasa de circundarse decimos de nacionalistas conservadores va hacia los nacionalistas más radicales más revolucionarios es una corriente que existía desde antes de la guerra ítalo-turca y de toda una serie de personajes que han llegado al fiume y que llegarán en los meses sucesivos que son de un tarana mucho más revolucionario extravagantes radicales la mayoría no son socialistas porque se trata de gente que ha hecho la guerra y ve el partido socialista italiano como su gran enemigo y uno no voy a hablar de todos pero para ver para que os dais cuenta del abanico de personalidades que pasa por allí si tenemos militares muy conservadores como como Milo tenemos por otro lado personajes como Guido Keller naturalmente la foto es provocadora se trata de un aviador muy como otros aviadores durante la guerra se hizo famoso por hazañas y aquí en fiume representa decimos la la izquierda más izquierda sin siendo bolcheviques sin siendo socialistas naturalmente en este momento está decimos preparando su próxima hazaña sorvolará decimos Roma y dejará caer este objeto que por cierto no sé cómo se dice pitale pero en español era el watercloset de la época digamos un un catalán un 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 bueno ya habéis entendido y por cierto lo por respeto a Roma la ciudad imperial no dejará sus defecaciones aquí le dejará una pastanaga con un par de manzanas pero quiero decir estamos entre estos dos extremos entonces a partir de 1919 la idea de 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 sus compañeros es crear una revolución en Italia y luego pasar esta revolución al resto del mundo otra cosa que hará que nos da la idea de la fantasía también que había en este grupo de gente es esa siempre obra del de Guido Keller del de antes la idea de revolucionar el mundo a través a través de una revolución yoga espiritualista el Guido Keller era una persona muy fascinante por cierto punto de vista dormía en los árboles y hablaba con 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 los pájaros le gustaba San Francisco o sea era todo un personaje pero volviendo era bastante friki como se diría aquí y entonces en este 1920 se intenta construir la fiume revolucionaria tenemos este este matiz y otros tantos que se podrían mencionar pero no tenemos tiempo pero al lado se va construyendo un estado un estado de tipo nuevo que quiere ser el núcleo de una nueva Italia y que quiere ser también el núcleo de una revolución mundial un estado con su decimos con todos sus atributos aunque sean muy de propaganda o muy de cara a la galería pero tiene su sello y es un estado de tipo republicano ic manibimus optime significa aquí mandamos los mejores y es un tipo de republicanismo aristocrático donde aristocrático no es de nobleza de nobleza de sangre decimos su medalla con los colores que recuerdan mucho la bandera republicana española aunque sean los colores de fiume de la ciudad de fiume y de venecia y su bandera en esta en esta en esta versión y otra versión con los colores nacionales y en todo caso se va a escribir una constitución por ese nuevo estado una constitución republicana que escribe al cheste de ambris que es una figura muy importante dentro del sindacalismo revolucionario muchos sindacalistas revolucionarios llegarán a fiume junto con anarquistas libertarios socialistas disidentes pero luego no cual el acuerdo con los socialistas y hasta los futuristas llegarán a fiume luego se irán también ellos y otro proyecto importante por un lado construir el estado darle una constitución una constitución muy avanzada que crea un estado corporativo pero con esa idea libertaria estamos hablando de un sindacalismo revolucionario que ha estado flerteando con el nacionalismo los años anteriores y se intenta crear la liga de fiume la liga de fiume sería el instrumento para internacionalizar toda esta lucha y para internacionalizar la causa de los italianos del adriático que es en la retórica del anuncio antes la empresa y después sobre todo a partir de finales del 19 se convierten en un pueblo oprimido un pueblo oprimido por las naciones por la sociedad de naciones y quien controla la sociedad de naciones o sea Gran Bretaña Francia y Estados Unidos y entonces se intenta constituir un contrapoder a la sociedad de naciones quien será cargo de este intento será primero de todo Leon Kognitsky que es un literato un poeta un musicólogo son muy importantes sus estudios sobre Adolf Sachs el inventor del saxófono y es de origen belga ha nacido de padres polacos es judío y acaba viviendo en Italia o sea de lo más cosmopolita que se puede imaginar metido en un hecho que empieza como nacionalista entonces este hombre intentará convertir Fiume en la capital de los oprimidos de todo el mundo y con la ayuda de Ludovico Teplitz de Grand Rio hijo de un riquísimo banquero suizo Leopold Teplitz que básicamente se ocupará más de hacer propaganda al exterior e intentar convencer su padre para que le deje dinero para financiar toda esta esta idea esta idea del anuncio y de su colaborador Kognitsky es una liga que tiene realmente ambiciones mundiales globales aquí espero que lo lees bien serían todos los pueblos que se van con el cual con los cuales quiere contactar Kognitsky hay de todo generalmente de todo por cierto también hay los catalanes pero también hay razas suprimidas y aquí se ve como la mala leche que tienen contra Wilson porque le pone solo chinos en California y negros en América o sea es un instrumento en la mentalidad del anuncio para hacer presión contra estas potencias internacionales mientras por lo que dice Kognitsky que se puede leer están publicadas en la red su reconstrucción de los hechos se ve que él y otros eran bastante idealistas y creían bastante en esta idea y decimos que pero esta a nivel organizativo lo bueno aquí es donde se explica la esta bueno serían las memorias en fiume de Kognitsky y de aquí viene el título de nuestro capítulo centauros aunque la versión francesa que es original se llama el baile de sardins el baile de los que arden de allí arditi no hemos no hemos sacado el tema de los arditi pero me parece que ya vamos cortos de tiempo y decimos de todos esos pueblos que estaban incluidos en la en este programa este que os he enseñado es un borrador en práctica aunque intenten algún contacto con los egipcios si os he verificado la mayoría son pueblos que que están bajo algún imperio colonial francés o británico de esos decimos que a Kognitsky nadie le hace caso o sea no acaba estableciendo relaciones solo se trata de discursos muchos discursos de denuncio publicaciones hay algún algún panfleto pero no se no se va más allá de un proyecto y es curioso porque de todo esto nadie le hace caso pero sí que le hacen caso unos que no estaban incluidos en la en el proyecto de Kognitsky que son los decimos los veteranos los excombatientes de la isla de Cerdeña por cierto parte naturalmente de Italia ahora ya he hablado más de una vez de estos y no me quiero repetir como el pepino como se dice aquí pero esta sería una foto de los Arditi o sea de la tropa decimos de primerísima línea de choque de estos veteranos sardos brevemente durante la primera guerra mundial se hace una unidad formada casi completamente por gente que viene de Cerdeña porque es una excepción en todo el ejército italiano por dos motivos se hace por un motivo lingüístico porque en el centro de la isla el entorno rural no habla bien el italiano y segundo porque hay toda una serie de decimos de producción de antropólogos en los decenios anteriores que hablan de como los sardos son naturalmente criminales son salvajes entonces quieren aprovechar esto metiendo allí en una unidad de choque que funciona como una tropa colonial este es su símbolo no hay nada que se refiera a Italia en todo esto pero el importante recordemos que es el escudo de Zaragoza así es la cruz de Alcoraz este es un símbolo que viene de antiguamente era hasta el siglo XV el símbolo de la de la corona de Aragón del reino de Aragón del reino de Aragón y este es uno de los líderes más importantes de este grupo de combatientes que pasa que el último año de guerra sobre todo y cuando los últimos dos y cuando vuelven se convencen de que hay que transformar la relación con el estado de Cerdeña estado para resolver todos los problemas de la isla y para compensar el sacrificio de los sardos en guerra y naturalmente en el momento en que Danuncio toma poder en Fiume en el momento que toma poder en Fiume toda Italia que no sea estrictamente socialista o que tiene pero ansias revolucionarias como estos sardos están mirando a Fiume están mirando a Danuncio y estos como se veis antiguos militares miran a estos otros antiguos militares en Fiume que prometen de revolucionar Italia y sobre todo con el tema de la decimos de la de la liga de los pueblos oprimidos aún más los sardos piensan que de Fiume podrán aprovechar y el enlace con Fiume le dan dos personajes que son bueno están vinculados a Cerdeña sin ser sardos este es uno esta es una foto más reciente del periodo de guerra un médico endocrinólogo muy importante que hará carrera como endocrinólogo pero en este momento es un sindacalista revolucionario está muy vinculado a Lussu al personaje que he enseñado antes y está en contacto con Alceste de Ambris el líder del sindacalismo revolucionario italiano y este otro personaje Paolo Orano que no es sardo pero tiene algo de origen sarda periodista muy muy importante muy ligado a Mussolini después miembro a la vez fundador del fascismo y del movimiento de los veteranos sardos tenía los pies puestos en los dos y que va en Fiume también y nada también de esta relación decimos los los sardos quedarán bueno a la espera de nada porque no ni contemplaban los que hacían la liga de los pueblos oprimidos que dentro de Italia podía haber un pueblo oprimido como como podía ser Italia era esta nación que había salido de Mazzini que estaba liberando a lo mejor creando una Europa de naciones y ahora ya para concluir bueno no para concluir decimos a mí me ya hemos tocado el tema también la mañana parece que todos estos intentos de internacionalizar se acaban no acaban cuajando en este caso se llega a un proyecto y que no se no se no se realiza los sardos también que luego harán su partido estarán hablando de una federación mediterránea con los corzos los malteses las islas los catalanes pero luego al final solo son palabras que en este momento no no llegan a nada y como también la liga de los pueblos oprimidos me parece que es más acaba siendo un instrumento de real política que no realmente una la idea de hacer esta gran internacional de nacionalismo puede ser porque es completamente en o sea hay un choque allí de ideologías que a lo mejor no puede no puede ser y aquí no sé si tú quieres añadir minutos y puede ser justo un poco para cerrar porque yo creo que entre lo que estamos viendo la primera parte de esta ponencia y la segunda que nos estaba explicando ahora Marcel nos explica mucho realmente yo creo de los caminos que en los años siguientes toma la política y la sociedad italiana tanto a nivel institucional como a nivel en cambio no institucional es decir también todas las figuras que explicabas ahora paulo orano mussolini hs de ambris en otro sentido también ese intervencionismo democrático de los salveminio de los eluso que acabará derrotado a partir del 21 22 es decir es un todo empieza antes de la guerra y todo se consolida en las trincheras y todo empieza a tener un cierto camino más claro entre el 19 20 21 es decir entre Fiume entre el bien y Orojo que es una invención por cierto fascista es decir el mito de la hidra bolchevique que fue un bien y Orojo entonces la nación tiene que defenderse con unos jóvenes que defienden la patria y luego esto acabará muy rápidamente con una marcha sobre Roma y una paulatina instauración de una dictadura que luego conoceremos como fascismo entonces estas dos cosas uno como vemos en estos años un caldo de cultivo una serie de relaciones que se van fraguando poco a poco y formando es decir Paulo Orano fundó una revista en el 13-14 antes de la guerra en la cual Mussolini en ese momento director del avante socialista escribe bajo falso nombre firmando los artículos L'Homme K'Hersh y entonces donde abre las puertas a relaciones con los enemigos sindicalistas revolucionarios enemigos para él que era socialista oficial las relaciones con Corridoni de Ambris y compañía del sindicalismo revolucionario nacen en ese contexto 1912 13-14 la semana roja de 1914 antes de la gran guerra se van fraguando luego en el intervencionismo que toda esta gente apoya se fraguan más en las trincheras en las trincheras hay la figura del arditismo que será clave para la experiencia de Fiume y que Mussolini muy inteligentemente y muy real políticamente digamos sabrá utilizar con el mito de la trincherocracia para luego utilizarlos de cara como a fuerza de choque para la conquista del poder político cosa que en cambio los socialistas no supieron hacer y ese quizás es uno de los puntos más débiles del programa socialista de la posguerra intentar no capturar no organizar las masas de excombatientes entonces sencillamente esto para ver como una experiencia tan concreta quizás como la del congreso de los pueblos oprimidos de Roma donde hay esta ruptura entre intervencionismo nacionalista imperialista intervencionismo democrático con la victoria del primero y luego otra experiencia muy concreta la de Fiume donde vemos el arditismo este mix de muchas cosas que son al principio también los fash de combatimiento que nacen en el 19 donde hay dentro también sindicalistas revolucionarios republicanos que luego algunos saldrán pero que al principio tiene esta indefinición esta porosidad ideológica pues vemos yo creo en estas dos experiencias algo muy peculiar que pero luego nos explica también nos da claves para entender lo que pasa después del Natale di Sangue es decir cuando la experiencia de Fiume se acaba con la intervención del ejército italiano en diciembre del 20 y luego lo que vendremos lo que veremos a partir del 21 o 22 nada más por cierto me había olvidado de decir cómo acaba toda la historia de Fiume gracias acaba mal porque al final se ponen de acuerdo el reino de Italia el reino de los serbios croatas y eslovenos en el tratado de Rapallo entonces la idea es que Fiume se convierte en el estado libre de Fiume tomando el modelo de estados libres y decimos los italianos se comprometen a echar los legionarios y denuncio y también se comprometen a dejar mano libre decimos a los serbios en lo que es se retiran de Albania se quedan con una isla entonces allí le hacen un favor a los serbios entonces es un acuerdo entre dos poderes en el ámbito adriático y será el ejército italiano que llegará con la marina bombarderá la ciudad de Fiume se harán creo una cincuantena de muertos y este es el natal de sangre del 1920 y allí se acaba la experiencia y es por eso que también los sardos se quedan así esperando nada vamos tarde pero no exageradamente esto tenía que haber acabado las siete no es no vamos tan sobremanera yo creo que que las las intervención esta intervención doble a mí me ha aclarado muchísimas cosas que no había entendido con anterioridad veo las caras cansadas ha sido un día largo por lo tanto si no hay es decir yo podría sacar preguntas inmediatamente o observaciones pero si no si no se me contradice activamente desde la platea yo propondría pues que guardemos las preguntas y continuemos y las apliquemos a discusiones y debates hay un tema Arnau se ha tenido que marchar hay un tema que él quería terciar claramente yo realmente pues felicito felicito a felicito a PIC y su equipo y a David por haber introducido toda una serie muy muy chocante la cantidad de material la riqueza del material que le encontró y de 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 misteriosa apareció había una capacidad de de investigación rica no comentaré nuestro trabajo excepto decir que que Mariona hizo hizo un esfuerzo muy positivo y muy grande y y insisto que los los trabajos de Steven y Marcel perfectamente encajados han me han hecho entender muchísimas cosas que me han hecho entender realmente tanto la liga o el encuentro de de Roma como el sentido de la liga de fiume que es algo con la literatura sobre fiume sobre la literatura extranjera se queda allí flotando se tiene esta idea mira pues si aquello pues y me hace entender cosas como pues la frase atribuida a Lenin que dice que lo de fiume sentido la única observación que haría porque mañana no tendrá demasiado que encajar y